Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas. Aunque no se trabajó, se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego varias instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac. Y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí, era una identificación que al decir de los padres se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de elector que se había localizado y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero, era lo más importante, inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto. Y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa, una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona, fue todo el equipo de peritos de la fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró, por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Cés y Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictivizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas, pero en este caso lamentablemente podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente.